En espíritu y en verdad. Dios busca ese tipo de adoradores. ¿Qué es un adorador, querido amigo? La gente piensa que adorar a Dios es solamente cantarle. Pero la gente puede cantar a Dios sin ser un verdadero adorador. La gente puede expresar su gratitud a través de la música, inclusive de compartir un mensaje como lo estoy haciendo y no adorar a Dios. Adorar a Dios no es simplemente cantarle o expresar actos de devoción a Dios, como asistir a una iglesia. Tú puedes estar metido en la iglesia y no adorar a Dios. Esa es la realidad, querido amigo. Tú puedes tener el conocimiento de Dios sin adorarle. El diablo conoce a Dios, tiene el conocimiento. Pero no va a Dios, no sirve a Dios, no adora a Dios. Así mucha gente puede estar en una iglesia, cantar, orar, predicar, sin ser un verdadero adorador. La mujer samaritana le preguntó a Jesucristo, ¿dónde hay que adorar a Dios? Porque dicen que tiene que ser en Jerusalén, en el templo de los judíos. Y nosotros los samaritanos adoramos a Dios en este otro lado. ¿Dónde hay que adorar a Dios? Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No importa el lugar. Donde quiera Dios está. Tienes que amarle, tienes que obedecerle, tienes que servirle. Ese es el verdadero adorador. Alguien que ama, que vive para Dios. Que practica la vida cristiana. Un verdadero adorador que, querido amigo, no vive en el pecado, en la maldad, en el robo, adulterio, borrachera, mentira. El verdadero adorador adora a Dios con su estilo de vida, con su conducta, con su forma de vivir. Y no solamente con aspectos religiosos. Como los escribas y fariseos se creían tan santos, tan puros, conocedores. Y Jesús le dijo, ustedes son hipócritas. Ustedes no adoran a Dios. Son tumbas canteadas, son lenguas de vímora. Porque por dentro se presentan muy religiosos. Se presentan... Como la verdad hablan a Dios. Pero la verdad es que son las poquitas. Apestan. Así es, querido amigo. Mucha gente piensa que ama a Dios, que adora a Dios. Y está en la cantina. Y está engañando a su mujer. Y está matando, robando. Y la gente dice, yo adoro a Dios. Hasta tienen símbolos y figuras de Dios. Imágenes que se encuelgan en el pecho, que se tatúan en su cuerpo. Imágenes donde pintan las paredes los pandilleros, ladrones y asesinos. En las cantinas la gente tiene religión. El cantinero tiene religión. El borracho. Las mujeres prostitutas tienen religión. Y dicen que aman a Dios. Pero la realidad no es así, querido hijo. Jesucristo dice, la hora viene y la hora es cuando el verdadero adorador debe de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, un verdadero adorador ama a Dios con toda su mente, su corazón, sus fuerzas. Un verdadero adorador vive para Dios. Modela la vida cristiana. Rechaza la conducta pecaminosa. Rechaza la maldad. El verdadero adorador modela una vida cristiana. A veces para nosotros es más fácil decir, Dios está en esta iglesia encajonado, encerrado. Aquí sí tengo que amar a Dios. Allá en la calle no, en la cantina. Allá en la calle hago lo que me da la gana y vivo como yo quiero. Pensamos que a Dios lo podemos encerrar en cuatro paredes, en un templo. O contenerlo en una imagen, en una fotografía y decimos, aquí está Jesús, en esta imagen. Pero cuando no estamos en el templo, ante una imagen, vivimos la vida a nuestra manera. En el pecado, en la maldad. La realidad es que a Dios no lo podemos sustituir o contener en una imagen, en un templo. Dios es tan grande. No podemos compararlo con una imagen realizada por manos pecadoras. Dios está en todas partes. Por lo tanto, el verdadero adorador adora a Dios y vive para Dios en el trabajo, en la escuela, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en todas partes. Eso fue lo que le dijo Jesús a la mar, esa maritana. Ustedes adoran lo que no saben, lo que no entienden. No saben cómo adorar. Mala hora viene y la hora es. Cuando el verdadero adorador, Adorará al Padre en espíritu y en verdad. Sin fingimiento, sin hipocresía. Dios busca a esos adoradores, querido amigo. ¿Qué clase de adorador eres? ¿Acaso eres un adorador hipócrita que en el templo muy religioso te persignas y te vas a la cantina a emborracharte, a engañar a tu mujer con las mujeres adúlteras, y piensas que estás amando a Dios porque en los domingos vas a un lugar, y te vas a decir, eres un falso adorador. No sabes adorar a Dios, querido amigo. Por eso es fácil pensar que adorar a Dios es cantarle Es cantarle solamente Pero adorar a Dios encierra todos los aspectos de nuestra vida Tienen que adorar a Dios Todas las áreas de nuestra vida Dios tiene que estar incluido Amarle, servirle En todas partes ¿Qué tipo de adorador eres, querido amigo? Todos hemos fallado, hemos pecado, querido amigo Hemos hecho lo malo, esa es la realidad Pero es tiempo de arrepentirnos, de cambiar Es tiempo de ser verdaderos adoradores Porque hay gente que sin querer queriendo como el chavo del ocho Hay gente que sin querer queriendo hace la voluntad del diablo Y vive para el diablo El diablo es homicida, ladrón El diablo quiere que mientas, teques, robes, engañes a tu mujer Así es que mucha gente está sirviendo al diablo Adorando al diablo Y no necesitas ser satánico para ser adorador del diablo No necesitas ser satánico para ser adorador del diablo Adoras al diablo cuando engañas a tu mujer Cuando mientes, cuando robes Porque practicas las obras de pecado Las obras del diablo Las obras que Dios aborrece Y Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí El que no vive para mí Está contra mí Así es que hay mucha gente que adora al diablo En su estilo de vida Aunque no sea en su forma de culto Hay gente directamente que adora al diablo Hay templos satánicos Hay biblia satánica Hay adoradores del diablo Abiertamente Pero hay gente que no se da cuenta Y está sirviendo al diablo Está adorando al diablo Vive para el diablo Practica las obras del diablo Es iluminador del diablo El verdadero hijo de Dios imita a Dios El verdadero hijo de Dios se parece a Dios Nuestros hijos se parecen a nosotros Y el verdadero hijo de Dios se tiene que parecer a Dios Practicando la justicia, la santidad, la obediencia El hijo de Dios debe de adorar a Dios Es tiempo de cambiar, querido amigo Es tiempo de arrepentirnos de todo pecado, de toda maldad Dios nos ama y quiere que cambiemos Que dejemos lo malo Que el pecado nos da la contención Es tiempo de adorar a Dios Es tiempo de amar a Dios Es tiempo de servir a nuestro Dios Y entregarle nuestra vida solo a Él Ese es el propósito, querido amigo Adorar a Dios Si tú no adoras a Dios No eres feliz No puedes ser feliz Si no amas a Dios Si no vives para Dios Si vives en el pecado, en la maldad No puedes ser feliz El pecado no produce felicidad El adulterio, el robo, la borrachera, la droga, la mentira La comunicación no produce felicidad El propósito de Dios es adorarle Y adorarle es amarle, es servirle, vivir para Él Si tú amas a Dios, vives para Él Practica sus principios, sus valores, sus mandamientos Vives para Dios, vas a vivir una vida feliz Pero si vive la vida a tu manera Vas a ser infeliz, querido amigo El vivir la vida en nuestro modo En el pecado, en la maldad No produce felicidad Hay gente que busca la felicidad en las drogas En la fama, en las riquezas Pero la verdadera felicidad está en adorar a Dios En vivir para Él La hora viene, la hora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán a Dios en espíritu Y en verdad Quiero invitarte, querido amigo A que veas nuestros videos en YouTube Busca a tu servidor, Ernesto de la Torre Martín Hay varios videos que hemos subido a la plataforma de YouTube Para conocer un poquito más acerca de la palabra de Dios Canto una alabanza y enseguida estará Otro mensaje predicado por Juan Minuto